¡Suscríbete al canal! Conmigo, conmigo, conmigo. Buenas, no más. Debería haber otro más. Venga, buena. Ya están afuera, eh. Ya están aquí, están aquí cerca. Cuidado cerca, eh. Puerta y ventanas, eh. Yo me he parado porque me he comido toda la espuma. Una en puerta. Yo te miro agujero, tu puerta, ¿ok? Buena. Vale, sí, sí, está bien, está bien. Madre mía. Estaba quitando el silenciador. ¡Maldita que cuchillo lleva el Black, chaval! Yo solo tuve una vez y era caro. Salve yo, salve yo. Vale, vale, pero no pares, no pares. Han puesto aquí un texalín. ¿Están cegados? Buena. ¿Y los hilos? ¿Esta? Buena. Eh, ¿tiene alguien humo para la izquierda? No, no. Yo, yo sí, yo sí, pero ¿cómo sentía esto? Eh, vale, bien. Buen humo, buen humo. El tío en medio. ¿Puedo andar? Por detrás, por detrás, Reggie. Y otro en larga. ¿Eso es de abajo? ¿Buena el de larga en el humo, en el humo? Vicen, salta ahí. Buena, Vicen, coge acá. Eso es, coge esa. Muy buena. Cuidado, chavales, que uno por la derecha. Uno en side. Cuidado, que uno por dentro. Cuidado, que uno por dentro. Vale, buenísima. Muy bien, Agus, eh. Cuidado por ahí. Escucho, gente. Vale, te flashe y sales. No, 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 en la puerta, en la puerta, en la puerta. ¿Otro? En la puerta, en la puerta. He echado en la puerta. Vale, buena, Vicen. Buenísima. Agus, córrele, córrele. Esa, bueno, bueno, bueno. Buenísima a este puto equipo. Este equipo. Agus, tú sal, ¿vale? De una, sin miedo. Estás solo, Agus, ten cuidado. Cegados, ¿no? Tío, tío, me cago y son muertos. Un meo CT. Cuidado, larga, que antes nos han dado la vuelta. Os aviso, señor. Me voy a ir aquí abajo. Black, te flasheo, te flasheo. Vale. Ah, está bien. ¿Hay uno ahí? Ya, ya, ya. Viene uno para abajo. Uno corta. No tiras tú, cuidado. Vale, corta y larga. Era larga, ¿no? Está bien. Está bien. Se dividieron entre tres. ¿Qué buena, rey? Una bala. Está en punto. Está desat... No le da tiempo, no le da tiempo. No le da tiempo. Vale, vale. Vale, salí, salí. Nadie, nadie, nadie. Vale, perfecto. Voy a tirar el stun, ¿eh? Vale, a la izquierda. Dos, dos, dos. Tres. Están todos stuneados. Nice. Buena, buena, Grefg. Buena flash. Si molean, yo meo, ¿vale? Si molean, yo meo. Vale, tiramos, tiramos. Me he comido todo. ¿Dentro? ¿Nadie? 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 Aquí en la esquina. Bien, Grefg, buena limpieza. Cuidado, Agus. Agus, no, 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 que tienes la bomba, loco. Que tienes la bomba. ¿A que tengo la bomba? No me lo puedo creer. Bueno, Grefg. Go, man. Sale a larga, Grefg. Sin miedo, ¿vale? O sea... Van tres para B, chicos. Van tres para B, ¿eh? Vale. Sele, pulsamos aquí, pulsamos aquí. ¿Salt ahí? ¿Salt ahí? Bueno, chicos. Ah, ah, ha vuelto uno, ha vuelto uno. Voy a tirar una stone. Ah, no, es un señor. Venga, otro fuera. Bueno, Grefg. Vale. Puede haber unos ahí, que nos hemos limpiado todos. Vale, uno abajo, en el humo, en el humo hay uno, ¿eh? He tirado, he tirado un molón corta, he tirado un molón corta. En el humo, chicos, en el humo. Me han dado por atrás, por atrás, por atrás, abajo. En el humo. Vale, chaval, van por atrás. Tiene una B, creo. Me han reventado, bro. ¿Uno larga, uno larga? Sí, larga, larga. No, no, no. No, qué malo eres, compañero. ¿Huera? Vale, eso no queda uno. Por ahí abajo, mira. Vale, Augusto, mira a la larga. Creo que tiene una B, que es mío, que él lo va a salvar, seguramente. Uy, yo no quiero perder lo mío, que me peguen. Está tirando utilidades. Eh, por corta, corta, corta. A putartos, corta. Sí, ya ha pasado, ha pasado. Vale. ¿Has puesto? Buena, Grefg. Buena, faz. Sí, ya lo hice, Grefg. Yo he jugado WP, no sé por qué, tío. Hostia, se ha puesto competitivo corto, tú. No jodas. ¿Eso significa que se termina ya? Eh, que estamos a la ronda de ganar. Bueno, también está bien para que veamos mapas. O sea, tampoco es un gran drama. A ver, yo me quiero ir ya, ¿vale? No, no, no. No por nada, sino porque he salido de la cama, ¿sabes? Madre de... Pero hay que echar otra partida en Mirage, píceos. ¿Pero K1? ¿Pero K1? ¿Pero K1? No leo Koshu. Un meo CT. Hay uno en side, ¿eh? Le he visto. Vale, hay uno en side, cien por cien. Uno en CT, en el humo. Uno en el humo y uno en side. ¿Y la flashback? En CT. Vale, la veis más... Ah, aquí está. Aquí está. Buena. Ay, pero qué fácil. Qué bien lo vamos a hacer mañana, vamos a sorprender. ¿Qué tiempo de espera? ¿Eso por qué, tío? Porque se ha ido uno del otro equipo. No, ¿y eso? Las partidas cortas, la gente se la ha subido todo. Sí. ¿Dónde tenemos otra corta ahora? Ah. ¿Podemos dar una corta para ver Mirage si acaso? Para que más o menos, si tenéis alguna duda, me digáis y tal. Exacto, exacto. Esto es un arranque, sí, sí. Estamos jugando un arranque. Entonces, la diferencia de corto que es al mejor de nueve, entonces. Claro, es como en... O sea, es la mitad. O sea, en counter necesita dieciséis. O sea, que es nueve. ¿Tax? Se le suene un voto. El puto Stax se ha suscrito hace cuatro minutos con un pequeño mensaje que dice Please, dile al rey que llore un poco más, corazón. Stax es el que ha hecho un torneo de counter y ha metido a tres globals en su equipo y a los demás se ha hecho básicamente butaneros y ciclistas. Ah, pero sí es cierto que, por ejemplo, P2B ya no juega y tal. Ya, no juego como... Se lo habrá hecho buen sencillo el equipo, pero tampoco hasta el punto de ser a gusto. O sea, el Andy, el Mikin, es lo que te digo. He jugado con ellos y si se les va la olla... Lo único que me preocupa es que si ganamos el primer partido, los segundos, como que les pusieron en aprietos a Stax y demás, pero jugaron caché. Caché no lo vamos a tocar ni con un palo. Pero, o sea, el equipo de Stax me parece uno de los más fuertes. Está en el otro cuadro, pues a tomar por culo, hacemos nuestro trabajo en el nuestro y vale. Y si ganamos la siguiente ronda, luego la siguiente es incluso más fácil, ¿no? Bueno, ahí... En ese equipo está el Abel, que va con la P90, tal, sí. O sea, lo bueno es que en los segundos me parece lo más complicado en nuestro 4, que es un PS1. En plan, en un mapa todo puede pasar, ¿sabes? Me voy con Augusto. ¿Le jugamos solo un mapa o qué? El primer partido de segundo es un mapa, el resto es PS3. ¿Cómo un mapa solo, tío? Yo no puedo matar a... ¿Solo le he dado una bala? Vale, mañana no juego, chicos. He visto que te mueves un poco, Augusto. Sí, como una culebrilla. Porque no quiero que me dé la bala, ¿sabes? Pero... Sí. O sea... Si te quedas quieto, bueno... Al mismo tiempo le quiero dar lo mío. Tengo la bomba. O sea, lo que tienes que hacer, Augusto, mírame en mi cámara. Es como así, ¿sabes? Ya, te tienes que quedar quieto, lo sé. Pero es que es difícil ese time-meo, ¿sabes? Sí. Yo te hago un par de noventas y le doy flipas, pero poco más. Te hago un par de noventitas. Oye, ahora esta partida hay que aguantarla con cuatro jugadores. Ah, no, ya está. No, ya está. No, ya hemos ganado. No, no, ya hemos ganado. Mmm.